¡Muy buenas! ¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video. Esta vez estamos haciendo otro video en otra ciudad que se llama Teresopolis y aquí está el monumento. Es guamo Teresopolis, Tere. Escribieron Tere nada más, pero se llama Teresopolis. Supongo porque el nombre es larguísimo, escribieron eso. Entonces ahora estamos aquí, llegamos ahorita. Allá atrás hay una escuela que parece una universidad, pero es una escuela. Es bastante elegante este lugar. ¿Se acuerdan de Petrópolis? Bueno, de Petrópolis, este es Teresopolis. Casi lo mismo, solo que se llama Teres... así. Lo que me gusta de estas ciudades es que se llaman así, Petrópolis, Teresopolis, coño, que son súper elegantes. Está súper bonito. Mucho más elegante que en Río de Janeiro, en la capital de... Está aquí del estado de Río de Janeiro, mucho más elegante. Estas meninas, eh. Y bueno, como es tradición en el canal, les voy a ir mostrando la ciudad, las calles y todo. Para que vean cómo es de bonito, esas cosas, si les gustó, si les parece sucio, si les parece limpio. Todo eso, como es costumbre aquí en el canal. Así que se los voy mostrando. ¡Gracias! Tresopolis Por cierto, esta vez vinimos para acá, para Teresopolis. No vinimos ni de bicicleta ni de carro. Vinimos de autobús. Pegamos buses para acá. Y gastamos muchísimo dinero, loco. Pegamos como tres autobuses. Pero el transporte público en Brasil es carísimo. Es una de las pocas cosas que no hago. No me gusta mucho de Brasil, la verdad. Eso, que el transporte público es caro. Entonces, y somos dos personas. Entonces, es un poco caro. Y ahora falta de vuelta, tres más. Qué risa. Y ven, aquí hay unos barcitos aquí. Lo único que tengo visto es que hasta ahora aquí hay en Teresopolis. Hay muchas cosas que están cerradas. Por cierto, otra cosa, otros puntos positivos de este lugar. Que como sea, que me gusta, que es bastante seguro. O sea, me parece bastante seguro. No parece así que te van a sacar el teléfono de la mano en Río Janeiro, en la capital. Coño, yo no haría esto. De verdad que no, no lo haría. Lo otro es que está todo limpio. Está limpio. No sé si ven, si le prestan atención a las calles. Lo que voy mostrando. Está limpio. Qué más. Este, las casas están bien hechas. No son casas así. Veas cuenta. Todo pintado. Parece... Coño, bien cuidado todo. Me gusta bastante. Me está gustando más que la capital de Río de Janeiro. Porque está estado... Está el estado de Río de Janeiro que se llama así Río de Janeiro. Y también está la capital que también se llama Río de Janeiro. Que ahí es donde está el Cristo Redentor. Aquí Teresópolis. Teresópolis está en el estado de Río de Janeiro. Pero no es la capital. De hecho, está en unas montañas. Igual que Petrópolis. A comer muchachos. Como dicen por ahí. Ya saben, corazón contento. No, estómago lleno, corazón contento. Lo bueno es que ya comimos. Lo bueno es que ya comimos. No había desayunado nada hasta ahora. Me levanté. Ahora son como... Debe ser como medio día, ¿vale? Bueno, como las dos, una cosa así. Y no había comido nada. Ahora sí. Ahora sí me siento bien. Con fuerza. Ah, miren. Sin querer terminamos llegando al Teatro Municipal de Teresópolis. Lo que ahora lo agarraron para prefectura también. Lo agarraron para prefectura. Por cierto, sabían que yo nunca entré a un teatro. Hacía una obra de teatro. Lo único que he visto de teatro era una payasada, una mariquera que hacíamos en el colegio. Que era dramatización. Que era una mierda ahí que la gente inventaba ahí. Y el profesor lo evaluaba. Una payasada total. Entonces, ese era el Teatro Municipal de Teresópolis. Es el único edificio viejito que yo veo por aquí. El único. Todos están nuevos. Y así se ve el Teatro Municipal. Lo que antiguamente era un teatro. Que ahora es la prefectura. Se ve así. El único edificio viejito. Por eso fue que lo agarraron de prefectura. Porque lo dejaron así, conservado, antiguo. Ahora nosotros vamos para allá. Coño, que se ve bonito para allá. Parece Caracas. Una parte, un poquito, ¿por qué no? Ahí vamos. Ahí vamos. Música Música En la Sierra de Janeiro. En la Sierra que se llama Sierra dos Orgas. ¿Cómo es? Orgas. Orgas. O simplemente que están bien hechas. Me quedé pensando en eso. Interesante. Y bueno gente. Hacemos una pausa aquí. ¿Cómo se llama? Una pausa de caminando por la ciudad. O sea, porque nos salimos un poquito. Y porque vamos para un parque nacional así. Que está cerca aquí de Teresópolis. Que viene el Google Maps. Y queremos ir a ver. Entonces vamos para allá. Lo bueno que tiene Teresópolis. Y no sé si sea bueno. Y al mismo tiempo, tal vez no sea tan bueno. Que es que la puede ir para todos lados caminando. En el Google Maps parece grande. Pero no, no es tan grande así. Por un momento pensé que arranca el celular de la mano. Entonces ¿Cómo se llama? Da para desde el comienzo. Hasta el final se puede ir todo caminar. Todo caminando así. Si tienes bicicleta buenísimo. Y si no tienes no importa. Este ¿Qué más? También que yo creo que no hay muchas cosas aquí. En Petrópolis. Yo creo que hay más cosas. Nosotros estamos yendo para allá atrás. Hay más cosas. A mí me gusta más Petrópolis. Si quieres ver cómo es Petrópolis. Puedes ver en mi canal. Yo tengo un vídeo de Petrópolis. Puedes ir a verlo. Entonces. Pero también cuando estaba viendo para acá. Para Petrópolis. Yo estaba investigando. Y así en Tripadvisor y esas cosas. Y en YouTube. Lo que más sale son lugares naturales. Así que para caminar la montaña. Paseos en la montaña. Cosas así. Pero en la ciudad casi no. Es bonita. Pero no veo muchas cosas. No veo muchas cosas la verdad. Solo que está todo bien diseñado y eso. Pero no veo muchas cosas. A mí personalmente me gusta más Petrópolis. Pero bueno. Nosotros vamos para allá. Ah. Y lo otro que. Lo que parece que la zona. La que parece que es la mejor zona de Teresópolis. Es a la entrada. Que se llama Alto. Por ahí parece que está todo. Cerca del dedo de Dios. Ese que siempre hablo en los últimos videos. Que últimamente estoy hablando mucho de eso. Por ahí. Esa parece la zona buena. Donde está todo aparentemente. Y lo bueno que se fue caminando. Entonces nosotros vamos a caminar todo eso. Y vamos a regresar a la entrada. Vamos pues. Bueno señores. La vaina es para allá. Para allá de frente. Para allá quedamos nosotros. La otra cosa buena. Es que como no venimos de bicicleta esta vez. Entonces podemos. Si se hace de noche. No pasa nada. Cuando venimos de bicicleta. O tenemos que acampar. Si se hace de noche. Porque de noche. No se debería andar en bicicleta. No se debería. Porque es peligroso con los carros. Viste. Entonces. Tampoco nos quedemos. Que da. Danos tremendo golpe. Tremendo coñazo pues. Y bueno gente. Llegamos a este viaducto aquí. Para acá. Y bueno gente. Llegamos hasta aquí. A este viaducto. Para allá. Vamos nosotros. Estamos buscando. Una parada del autobús. Porque la verdad. Que está demasiado lejos. Lejísimo. No fue buena idea. Así que vamos a pagar. Transporte público. Que coño. Es caro. No quería. Pero bueno. Bueno gente. Nos salimos. Y terminamos llegando a carretera. Retorno. Pero como es. Miren esas montañas. Bueno. Vamos a regresar. Nosotros vamos a tomar cerveza. Y de aquí. Desde el terminal de Teresópolis. Qué caro el transporte público. Se ve el dedo de Dios. Parece un edificio. Pero no. Es una montaña. Es así. No sé. 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 Gracias por ver el video.